A todos aquellos convecinos que están conectados a este canal de YouTube de nuestro ayuntamiento en un ejercicio de transparencia informativa y de cumplimiento del derecho a la información que entendemos desde este equipo de gobierno que siempre se ha de dar. Quiero informar de que desde el martes 10 de marzo pasado este equipo de gobierno puso en marcha un comité de seguimiento de la situación. Es un comité que se reúne desde entonces dos veces al día y que está en plena coordinación con el gobierno regional y con la delegación de gobierno. Este comité está presidido por el alcalde de la ciudad de Logroño y también está formado por los concejales y concejalas de las áreas de convivencia, servicios sociales y desarrollo comunitario, economía y hacienda, deportes, portavocía y participación ciudadana y medio ambiente. Dado el estado de alarma y dado que la seguridad ciudadana depende ahora directamente del Ministerio de Interior, no podremos responder a ninguna pregunta vinculada a la policía local de Logroño ni con sus actuaciones. Además de lo mencionado, paso a exponer las últimas medidas adoptadas en compañía de la concejala responsable del bienestar animal, Amaya Castro, que posteriormente hablará de algunas medidas en relación al mundo de las mascotas. Primero, quiero recordar que hemos intensificado la limpieza en las calles de Logroño y que ésta se realiza con productos desinfectantes. Además, hemos flexibilizado el horario de carga y descarga para que no haya problemas a la hora del suministro a pequeños establecimientos de alimentación y a los diferentes supermercados de nuestra ciudad. Asimismo, hemos suprimido el Servicio Municipal de Préstamo de Bicicletas, Bicilog. Hemos suprimido también la zona de aparcamiento restringido, esto es la zona verde y la zona azul de las calles de nuestra ciudad. También hemos cerrado el albergue de peregrinos en colaboración con la Asociación de Albergues del Camino de Santiago y se ha procedido a su inmediata limpieza intensiva. También hemos reducido las frecuencias de los autobuses públicos urbanos, que son gratuitos en este momento por cuestiones operativas, ya que no es posible instalar lectores de bonobuses en la parte de atrás de estos vehículos. Este servicio es imprescindible para las personas que viven en los diferentes barrios de nuestra ciudad y, de momento, insisto, porque toda la información es puntual y supeditada a las instrucciones que nos llegue, tanto desde el Gobierno autonómico como de los diferentes ministerios encargados de coordinar y establecer este estado de alarma, insisto, de momento no se ha pensado en su suspensión. Quisiera recordar que los teléfonos de atención a la ciudadanía, como el 010 o el 941-277-000, están activos para resolver cualquier duda que pueda surgir ante esta situación de estado de alarma. También están al servicio de la ciudadanía para atender cualquier cuestión relacionada con la actuación o relación administrativa con este ayuntamiento. Asimismo, todos los correos electrónicos del Ayuntamiento de Logroño y las redes sociales son puntos de información oficiales para tener al tanto a la ciudadanía en cuanto a nuestras actuaciones desde el ámbito municipal. Toda esta información que se está exponiendo está actualizada en la web municipallogroño.es y asimismo hay información del servicio y de las actuaciones en la web también para las personas sordas. Tengo que reiterar una vez más la necesidad de que toda la ciudadanía haga caso de los mensajes de las diferentes administraciones para que se queden en casa y solo, en caso imprescindible, salgan a la calle y en las condiciones establecidas por el Real Decreto del Estado de Alarma. Este es un ejercicio de responsabilidad colectiva, de disciplina social, para cuidar de uno mismo y también de los demás. Es el momento de la responsabilidad de todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Logroño y es un compromiso social que no solo adquirimos como Administración Pública, sino que tenemos el deber de asumirla como vecinos y vecinas de esta ciudad. Ahora paso la palabra a la concejala y responsable de Bienestar Animal, Amaya Castro, que dará las indicaciones y las últimas instrucciones oportunas. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. En estos días se han generado dudas en la ciudadanía respecto a las actuaciones permitidas referente a las mascotas durante el estado de alarma. Y, por tanto, nos gustaría aclarar las acciones que están permitidas de acuerdo con las directrices marcadas por la Dirección General de Derechos de los Animales del Gobierno de España. Está permitido, por una parte, sacar a pasear a los perros, pero con limitaciones. Serán paseos cortos y, por lo tanto, cercanos al domicilio, ya que no solo serán para cubrir necesidades fisiológicas. Estarán controlados. No se trata de paseos de ocio y se debe de garantizar la seguridad sanitaria y, por tanto, apelamos a la responsabilidad de los propietarios. Serán también paseos sin contacto entre perros y entre personas. Y algo que no cambia en este estado de alarma es la tenencia responsable. Se llevará botella de agua con detergente para limpiar posteriormente la orina y bolsas para recoger las heces. Y, asimismo, se priorizarán horarios de menor afluencia. Por otra parte, y con respecto a la alimentación de animales, se permite alimentar a las colonias felinas priorizando siempre horarios de menos afluencia. Pero, eso sí, solo podrán hacerlo las personas autorizadas por el Ayuntamiento para llevar a cabo esta labor. También se permite alimentar y atender a los animales que se encuentran en fincas y en centros de protección animal. Nos gustaría también aclarar que, si se requiere acudir a los centros veterinarios, se recomienda llamar previamente y seguir las recomendaciones de los profesionales. Durante este estado de alarma, ponemos a disposición de la ciudadanía un correo electrónico donde atenderemos las dudas referentes a los animales de compañía. El correo es bienestananimal.org. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas que nos puedan formular los periodistas en streaming, quisiera recordar, asimismo, que, de acuerdo al real decreto que declara el estado de alarma, donde en su disposición adicional tercera habla de la suspensión de los plazos administrativos, he de recordar que en el ámbito municipal de este Ayuntamiento de Logroño se suspenden todos los plazos administrativos relacionados con aquellas cuestiones víndole al municipal, como pudieran ser las chiquivecas, como pudieran ser impuestos de plusvalías, o pudiera ser la liquidación de licitaciones. En este sentido, estos ejemplos, como otros muchos más, quedan también regularizados en esta disposición adicional tercera, de tal manera que el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto y, en su caso, las prórrogas del mismo, si hubiera lugar para ellas. Muchísimas gracias. Estoy a disposición de vuestras preguntas. Hay una pregunta con Lidia, de Rijalos. ¿Me gustaría saber cómo se está actuando con las personas sin hogar? ¿Si hay algún dispositivo especial? ¿También si hay peregrinos que necesitarían tener que quedar aquí? ¿Por qué se miran los dos? En cuanto a la última parte de la pregunta, donde me preguntan sobre los peregrinos que estén alojados en el albergue de peregrinos de nuestra ciudad, hemos estado siguiendo desde la semana pasada la evolución de la asistencia y alojamiento de los mismos en el albergue del casco antiguo. En este sentido, han ido disminuyendo gradualmente, de tal manera que hemos pasado de 16, 11 y, en este fin de semana, ha habido tres peregrinos alojados que, en la mañana de ayer domingo, a lo largo de la mañana de ayer domingo, dejaron las instalaciones del albergue de peregrinos. En este sentido, se está en contacto con la Asociación de Amigos del Peregrino, se está en contacto con los responsables de dicho albergue para estar seguros de que nadie se queda sin el servicio de alojamiento. Una vez que se ha establecido el Real Decreto que declara el estado de alarma, nos consta que los diferentes albergues están procediendo a informar a los peregrinos que estén en el camino para que, de tal manera, vuelvan a sus puntos de origen o regresen a sus hogares o abandonen la ruta de peregrinaje que estuvieran manteniendo en estos días. Y la primera parte de la pregunta era sobre… La primera parte de la pregunta era en relación a cómo se está actuando con las personas de la calle, que están en la calle o no tienen hogar. En este sentido, al igual que he dicho anteriormente, desde el primer momento, desde la semana pasada, se está analizando la situación, se están estableciendo los protocolos necesarios y se está manteniendo una coordinación constante al minuto con la Consejería de Salud, se está manteniendo una relación constante y exhaustiva con las directrices que emanan no solo del Gobierno de La Rioja, sino del Ministerio de Sanidad. y ahora mismo se están estableciendo procedimientos para actuar con estas personas que no tienen hogar o que están habitualmente en la calle. Rebeca Palacios, de la agencia F, quiere preguntar cuántos perros hay en el Gobierno y cuántos perros hay en el Gobierno. Censados, perdón, nos pregunta cuántos perros hay censados en el Ayuntamiento de Logroño Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención en esta rueda de prensa. Quisiera insistir en que estamos manteniendo en todo momento contacto con el Gobierno de La Rioja y con la delegación de Gobierno para seguir atendiendo todas las instrucciones y estamos constantemente pendientes de cualquier actualización de todas estas medidas que tanto Amaya Castro como yo mismo les hemos pasado a comentar. Quisiera aprovechar esta última rueda de prensa con una llamada a la sensatez y a la responsabilidad ciudadana en el sentido de que hemos de pensar no solo en uno mismo, sino pensar en los demás con la idea de atender siempre, no solo a los más cercanos, sino tener en cuenta todas las cuestiones de medidas recomendadas y que hemos de mantener en todo momento la idea de autolimitación en nuestros contactos habituales. Porque estamos hablando de que no se trata de si me infecto yo o si nos infectamos nosotros individualmente como personas, sino el riesgo que podemos correr al infectar a otras personas y en este sentido hemos de recordar constantemente que estamos en una situación especial, que estamos en un nuevo escenario de pandemia y por eso se trata de atender con la mayor rigurosidad todas las medidas que estamos implementando no solo desde el ámbito municipal, sino desde el ámbito ministerial y ahora mismo desde la delegación de Gobierno. Estamos hablando de que necesitamos respetar todas las medidas de contención, de cuarentena, de aislamiento que nos recomiendan las autoridades sanitarias, porque aun haciéndolo y estando más preparados que nunca en la historia para combatir esta pandemia, estamos también más globalizados que nunca para expandirla y que llegue al ámbito del sistema hospitalario y del sistema sanitario, que es lo que estamos intentando evitar. Por favor, hagan todos, ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, hagan uso, hagan seguimiento constantemente de las cuestiones que nos trasladan estos ejemplares profesionales del sistema sanitario público y hagamos caso de todas las recomendaciones y lo hagamos, por favor, a través de las vías oficiales, bien sean las webs de la Consejería de Salud, bien sean las webs del Ministerio de Sanidad o bien de la propia Ayuntamiento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Te contamos La Rioja en directo. Un programa que sabe a tierra y a cepas, a uvas y a vino de Rioja. Y en todas las plataformas, porque lo más importante de la tecnología es que nos sirve para estar conectados contigo. Donde no falta la emoción del deporte, la polémica, el análisis y los resultados de nuestros equipos. Con toda la música, el cine, el teatro y las propuestas culturales de nuestra comunidad. Con espacio, para todos, un programa para todas las edades y desde todos los puntos de La Rioja. Y toda la riqueza de nuestra tradición gastronómica para dejarte con el mejor sabor de boca. Queremos divertirte, entretenerte, sorprenderte. Pero sobre todo, queremos acompañarte. La Rioja directo. La Rioja directo. La Rioja Directo.